El regidor de la Comisión del Deporte, Francisco Sánchez Gaeta, compartió a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía la manera en la que el incremento al presupuesto de Comude se invertirá. Días atrás, los integrantes del Consejo Directivo del Consejo Municipal del Deporte aprobaron en sesión de trabajo, encabezada por el presidente municipal, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal de este año, el cual fue de $35.188.449, y aseguró que desde el pasado mes de noviembre se reunió con autoridades de la dependencia municipal con la finalidad de conocer las principales necesidades de Comude, donde pudo corroborar que un gran porcentaje se iba en nóminas y recientemente en la rehabilitación de espacios públicos, por lo que no se apoyaba a los deportistas como se debe. Mencionó que se incrementó el presupuesto casi un 50%, sin embargo, reconoció que también fue gracias al presidente municipal y regidores, ya que solicitó esta iniciativa y estuvieron de acuerdo en apoyar a dicha dependencia. Sí, realmente casi el 50% se aumentó y pues todo viene gracias al presidente municipal, Luis Alberto Michel, y a mis compañeros regidores, no solamente a un servidor, aunque presido, pero pues uno pide la ayuda y todos estuvieron en el acuerdo de fomentar el deporte y apoyar, porque todos estuvimos viviendo el año pasado el hecho de que no hubo gran apoyo al deporte por falta de liquidez. Serán 3 billones de pesos para invertirse en becas en este año, millón y medio para una camioneta propia y transporte, medio millón de pesos para equipar gimnasios y espacios con artículos deportivos, entre otras inversiones. Compartió que como regidor le corresponde gestionar el recurso y además etiquetarlo para que se pueda gastar únicamente en asuntos relacionados al deporte y no en otras necesidades que tiene la dependencia, como lo son las nóminas. Como regidor, pues realmente a mí lo que me toca es el hecho de etiquetar el recurso. Yo hice mi gestión de 18 millones a 35 millones y que cuidé el hecho que el dinero quedara etiquetado para que se gaste en fomentar el deporte y no se gaste en tema de nómina y no se gaste en otro tipo de cosas más que fomentar el deporte. A la comunidad deportista de Puerto Vallarta le menciona que es muy importante que sepan que el Comude ya cuenta con recursos para apoyarlos, invitándolos a que se acerquen y sobre todo puedan asesorar a los encargados en la planeación del cómo invertir tan importantes ingresos. El hecho de que sepan que ya hay recursos en el Comude, que se acerquen con el director, bueno ahorita el administrador que entra en funciones como director por un mes, que vean y planeen, para que le ayuden a planear cómo gastar el tema del recurso para ir fomentando más el deporte. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.